Hola gente sean bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a estar jugando Piggy y Piggy 1 y el reto de hoy vamos a estar terminada cuando vamos a intentar pasar una partida y vamos a intentar, si morimos gente se termina el video gente, se termina el video literalmente y bueno comenzamos con el video y acá tenemos la cinemática esta y estamos acá en el mapa número 9 y bueno comenzamos, ahora creo yo y bueno estamos acá y acá está Susy, no sé que me cuesta más, que no me acuerdo y bueno vamos a buscar la llave esta, si acá hay gente, claramente hay gente ¿qué me pasó? no gente, este modo no me gusta gente, es que idea oh dios, este modo, este modo gente, este modo es re horrible gente así que voy a tener que, parece que voy a cambiar de mapa, de mapa gente voy a cambiar de video, voy a poner paso a la gente, para cambiar este modo que no me gusta para nada y bueno gente, estamos aquí, en el mapa número 1, mapa de Piggy y a ver, tenemos que buscar la llave, acá está Piggy, que está pieza, no sé por qué y ahora ya se movió, corramos, corramos, corramos y bueno acá tenemos el código, este random, código que no sé para qué, sé que sí, para qué sirve esto sí sé que para qué sirve, uy Piggy, uy Piggy, un susto Piggy no, el código ha sido para la gente, ya lo usaron al código, ha sido acá, acá no hay nada y acá está Piggy escondida esperando que yo pase para que me trollee, así que pasamos, la pasamos y vamos a la casita esta que ya la están abriendo, le damos agarrar, ¿qué podemos agarrar? agarramos la llave francesa y vamos así a usar la puerta, y Piggy pasa que me está esperando ahí, o no sé yo me cerraron la puerta en la cara gente, what the fuck, y bueno usamos esta llave y acá está Piggy siguiendo la, siguiendo, aterrando, no sé, y bueno, la esquivamos y vamos así a activar esto, bueno gente, cuando la activamos, la pasamos a la Piggy y vamos a esta puerta si hay algo, bueno gente, absolutamente no hay nada acá, así que vamos a buscar esta llave que, no la llave naranja, no la llave, digo las tuercas, las tuercas gente, y para las tuercas necesitamos el martillo, y el otro ya lo había agarrado, a ver si, vamos a ver si abrió, acá está el martillo gente, abrieron acá, no abrieron nada gente, no sepa que agarrar el martillo eso, entonces vamos así a abrir nuestro, bueno gente abrimos esto y bueno, pasamos por acá y agarramos la tuerca esa roja que estaba ahí, para poder activar esa cosa, y bueno vamos a activar todo lo que está acá, y falta la tuerca verde gente, la tuerca verde es la que falta, la falta de, no sé, no sé dónde está gente, no tengo ni la melodía, tampoco está acá, a buscar hacia acá, a ver si está, porque siempre está, no tampoco esta gente, no sé dónde está gente, acá tampoco, gente tengo poco tiempo gente, se me va a terminar el tiempo, si no gente, se me va a terminar el tiempo, no gente, esta partida está, está perdida, no gente, no gente, se me va a terminar el tiempo, así que, vamos a otra partida gente, bueno gente, ya que estamos acá, y estamos en mapa 9, y vamos a buscar las cosas de acá, para poder escapar, intentamos que no lo mate el piggy este, este piggy, el payaso, este random, y a ver si no lo mata, si lo matan gente, se termina el video, se lo termina completamente gente, así que, se termina el video, y ya lo sé yo, así que vamos el truco este, que yo me lo sé, o no gente, ahí viene el piggy, quería agarrar el coso eso que había dentro del cofre, ya que había un bug que vos podías saber, que podías traspasar ese cofre y agarrar la llave esa, así que vamos a buscar esto de, no sé, ¿cómo se llama alquiler? de la llave roja acá, vamos a buscar la llave roja, o la llave azul gente, y bueno, a ver que tenemos acá adentro, tenemos la, tenemos la tabla acá, así que la agarramos gente, a ver, a ver, la agarra, ahí está, y a ver que tengo que buscar ahora, cierto, vamos a fijaros si está la, la cosa, acá está la llave azul la gente, acá está la llave azul, me trago mucho cuando hablo, acá está el payaso, el payaso no sé, y, y no sé, vamos a buscar, vamos a buscar esto de paso, este, la puerta de esta llave, ya que el, la puerta roja está cerrada, y, y adentro tengo que usar la tabla, así que no lo puedo usar por, por el momento gente, así que abrimos esto, y acá gente, exactamente, bueno gente, había puesto pausa porque, no sé por qué, y el, el, resulta que más el, el payaso me terminó matando, así que estamos en este nuevo mapa que no sé cómo se juega, así que, vamos a ver que tengo que hacer acá, a ver si hay gente, así hay gente, pensé que era un mapa de solo una persona, así que vamos a buscar, no sé qué cosa, que tema pa nunca en mi vida lo vea jugado, y acá está el caballero, eh, eh, me cerró la puerta en la cara, no, abre la puerta, no gente, me quiera trabajo gente, no gente, me quiera trabajo, uy, no, no, no gente, no, bastaron gente, y todo porque la persona está nuestro león, bueno gente, hasta acá el vídeo, así que nos vemos, pronto gente, subiré muchos vídeos, si me apoyan, si ponen like, y si suscriben, así que, adiós gente.